Activision ha hecho oficial Call of Duty Black Ops Cold War, el shooter de este año que se lanzaría en otoño y que está desarrollado por Treadjard junto a Raven Sword War. La presentación oficial será el 26 de agosto, aunque el título ya se había filtrado hace tiempo, como sabemos que se filtró por parte de Doritos. Pero obviamente la temática de este nuevo Call of Duty va a ser la guerra fría y se espera que además de estar en Playstation 4, Xbox One y PC, esté disponible en Playstation 5 y en Xbox Series X. Se cree que este será un reinicio de Black Ops, similar a lo que se hizo Infinity War con Call of Duty Modern Warfare el año pasado. Como veremos en este primer tracer mostrado, vamos a ver que es como un montaje de material histórico que da trasfondo a la historia del juego y a un espía soviético llamado Perseus. Según este video, vemos que Perseus nunca fue atrapado y se infiltró en algunas de las instituciones de defensa más secretas de los Estados Unidos para dar una ventaja a la Unión Soviética en la guerra armamentística. Podemos ver a un desertor de la KGB Yuri Bezmenov, quien describe las formas lentas y cuidadosas en que la Unión Soviética estaba trabajando para socavar a los Estados Unidos, que es como un plan cuidadoso y diseñado para desestabilizar a este país durante décadas. También en esta charla se muestran imágenes de la guerra de Vietnam, protestas por derechos civiles, encuentros políticos y discursos de Ronald Reagan. Después de varias entregas de Black Ops cada vez más futurísticas, Cold War nos devuelve al pasado y a los hechos históricos, tal y como apuntaban las filtraciones. Ahora, ¿qué traerá este nuevo Call of Duty? Pues según las filtraciones, tendrá esa campaña que está ausente en Black Ops 4. Tendrá un multijugador con grandes batallas de hasta 32 jugadores por equipo. Mapas de grandes dimensiones y otros tantos retomados del juego original. También dicen que tendrá un modo zombies e incluirá a Warzone que evolucionará con contenido ambientado con la temática de este nuevo Call of Duty. Los últimos detalles que dijo Activision fue en el mensaje que pusieron con el tráiler, el cual es Treasure y Raven llegan con el próximo juego premium y estamos obviamente muy emocionados por lo que han trabajado y creemos que los fans lo van a adorar. El juego se ve increíble ahora mismo e internamente la gente se divierte enormemente con su campaña y los modos online, por lo que son muy conocidos. Entonces gente, comentenme, ¿qué les parece este nuevo Call of Duty? ¿Les convence con esto o todavía tienen que ver al tráiler del 26 de agosto? Bueno gente, yo soy Kira y nos vemos en otro video. ¡Adiós!